Que la gracia y la paz del Señor estén con usted. May the grace and peace of the Lord be with you. Dios es nuestra única esperanza. God is our only hope. Sabe que usted, escuchando esta programación, when you listen to this broadcasting, hay un plan de Dios para que, por medio de estas canciones, estos mensajes, there is a plan of God that listen to those musics, the songs, the message, la palabra de vida de parte de Dios, diga a su corazón, the word of life from God come into your heart. Usted solo puede abrir su corazón. You only have to open your heart. E invitar a Cristo Cristo para que entre su corazón y sea su salvador. You just have to ask Jesus to come into your heart and be your savior. Usted dice así, Señor, yo soy un pecador. Lord, I am a sinner. Necesito salvación. I need salvation. Yo creo que en la cruz del Calvario, morristeis por mis pecados. I believe in the cross of Calvario. You die for my sins. Por la sangre que fue derramada. But the blood that you share for me. Yo recibo perdón, redención y salvación. I am saved, redeemer, and forgiven. Si usted hizo esta oración, reza Cristo ya está en su corazón. If you do this prayer with your heart, Jesus is in your heart. Usted está salvado. You are saved. Thank you, Jesus. Oh Lord, bless those who are listening. Dios bendice a esos que están escuchando. Que tu palabra entre en cada corazón. That your word come into everyone's heart. Que la verdad, la vida que es Jesús, pueda sacar estas personas para adelante. The word, the life that is Jesus, the way that is Jesus, take those people forward, to looking forward. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sanan los enfermos. Heal the sick. Libera los cautivos. Set free those who are in prison. Traiga tu victoria. Bring your victory. Tomamos posesión. De victoria en victoria. Fé en fé. Glória en gloria. We take possession of victory en victory. Glória en gloria. Faith en faith. Amados queridos, estamos com nuestra iglesia aqui na Cidade Sacramento. We have our church over here in the Lord, in Sacramento. en la 4433 Florian Road Suite A2M. Nuestros servicios, our service, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Wednesday and fridays 7 p.m. And los domingos a las 10 de la mañana. And Sundays a 3 p.m. May the Lord bless you and keep your victory. Que el Señor te bendiga y te mantenga siempre en victoria. What a beautiful name it is.